Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, con el permiso de la mesa directiva. Quiero comenzar mi participación con un mensaje que envía el Secretario General de las Naciones Unidas, referente al turismo. El turismo puede hacer mucho bien en nuestro mundo, con un papel en la protección de nuestro planeta y su biodiversidad, y en la celebración de aquello que nos hace humanos, desde el descubrimiento de nuevos lugares y culturas, hasta la conexión con nuevas personas y experiencias. Cuando escuchamos los nombres de Juan Sarabia, Bucum, Palmar, Ramonal, Álvaro Obregón, Cacao, Javier Rojo Gómez, La Unión, únicamente nos remitimos a comunidades con actividades agropecuarias de la zona sur de nuestro estado, sin conocer que ofrecen actividades turísticas en armonía con sus recursos naturales y culturales, como los paseos en lancha por el río Hondo, que cuentan nuestra historia ribereña, ciclismo y senderismo por los lugares hermosos como el estanque, el manantial, el cenote del cocodrilo dorado, entre otros. Estas actividades que he mencionado diversifican nuestra región de vocación agrícola, forestal y pecuaria, hacia una actividad terciaria como es el turismo rural y comunitario, que es verdad, presenta retos para la población local, pero con la suma de todas y todos los actores, permitirá que los proyectos puedan consolidarse. El dictamen que hoy se somete a su consideración propone fomentar acciones por parte del sector público y privado en favor de la capacitación, el impulso al emprendimiento en materia de turismo rural y comunitario, así como el desarrollo de infraestructura y equipamiento para las zonas en que se desarrolle, con el fin de asegurar un servicio certificado que cumpla con las normas establecidas y asegure su competitividad para consolidar estos destinos turísticos. Es una oportunidad de acceder a mejores condiciones económicas, ofertar empleos, conservar el arraigo rural, preservar nuestro patrimonio cultural y natural para fortalecer nuestra identidad rural. Es cuanto.